Congreso Socote, congreso organizado entre cuatro universidades españolas, las Universidades Politécnicas de Cataluña y Valencia, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Murcia. Este año la UPV, por medio del Grupo de Investigación ITIO, tiene el reto de organizar la séptima edición y continuar expandiendo la convocatoria al entorno latinoamericano con el segundo Congreso Socote Iberoamericano. Proyectos de Ingeniería Civil, Diseño de Carreteras con ISTRA MISPOL. Para este curso se requieren conocimientos previos del programa ISTRAM, acción formativa dirigida a alumnos y profesionales de ingeniería de caminos, canales y puertos, ingeniería en geodesia y cartografía, ingeniería técnica topográfica, ingeniería técnica de obras públicas, etc. En este curso, los alumnos dividirán su actividad diaria en dos partes. Por la mañana, realizarán visitas a empresas y por la tarde, asistirán a seminarios impartidos por profesionales de estas empresas de reconocido prestigio. IBM, Randstad, BBVA, Deloitte, Siemens y Colt, entre otras. Aprenderás de las mejores empresas. Aquatraining, tonificación muscular en el agua. En este curso aprenderás los conceptos teóricos y prácticos básicos del Aquafitness y más concretamente del Aquatraining, una acción formativa dirigida a miembros de la UPV y a personas en general relacionadas con el mundo de la actividad física y el deporte. Para más información o matriculación online, entra en la web del Centro de Formación Permanente en www.cfp.upv.es.